Fuente de Luz presenta El receptor de la frustración, frustración significa privar a uno de lo que esperaba o deseaba, miren pues, si ustedes esperaban algo de alguien y no lo obtienen, puede ser que se frustren, entonces ahí nace el receptor Les pongo un ejemplo, privar a uno de lo que esperaba o deseaba Miren, pues para los que ya estamos casados La realidad es que de todas las cosas que nuestra pareja tiene, hay ciertas cosas que uno no se las esperaba Y tal vez hay cosas que uno esperaba y no están, no están ahí, entonces una persona podría llegarse a frustrar por eso Entonces ahí nace el receptor de la frustración y eso es bíblico, ahorita lo vamos a ver Por ejemplo, una persona viene, puse el ejemplo de casarse Una persona viene, consigue un trabajo Comienza a trabajar y la persona esperaba, por ejemplo, que le paguen a tiempo Pero la empresa por alguna razón se atrasa y no le paga a tiempo La persona podría llegarse a frustrar al empleado Porque no le pagan a tiempo Entonces, la frustración viene de privar a uno de lo que esperaba o deseaba Según el diccionario, tengo acá enciclopédico ilustrado En la Biblia vemos como algunos personajes estaban en esa situación Uno de ellos, Caín Miren, yo le puedo decir una cosa Caín, según grandes estudios que hay Caín se frustró al ver que Jehová Dios no le reconoció Haber sido el primero en dar la ofrenda ¿Por qué fue el primero? Bueno, además, Caín Caín era mayor, ¿verdad? Caín nació primero, ¿verdad? Además, el primogénito Normalmente, según la Biblia Siempre tuvo cierto privilegio por ser primogénito Entonces, él dijo, yo soy el primogénito ¿Cómo? ¿Cómo? Caín mató a Abel Bueno, la cosa es que Caín, miren pues La frustración una persona la puede llevar a hacer cosas terribles Por ejemplo, Caín Caín fue el primero, ¿verdad? Entonces, Caín, miren pues, Caín esperaba Él esperaba que Dios le reconociera Que, miren pues, así hay mucha gente Que espera que le reconozcan lo que hace Y si no se lo reconoce, se frustra Y se esfuerzan Caín se esforzó Porque él llevó primero la ofrenda Pero lamentablemente No le agradó Ni él Ni la ofrenda En cambio, Abel Sí dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel Y a su ofrenda Entonces, Caín se frustró Hay personas Hijos Que tal vez el papá viene Y le dice Muy bien, mi hijo Qué bien Tus notas Entonces viene otro Y dice Ah Yo no saco buenas notas Porque yo hago el oficio en la casa Y a mí no me reconocen nada Se frustra Y va creciendo con esa frustración Y eso se da entre los hijos Y se da también en el trabajo A veces uno comete el error De premiar Determinada situación Entonces uno tenía que explicar Miren, estoy premiando Esta situación nada más Porque luego Alguien más se frustra Y dice Bueno, ¿y por qué a mí no me reconocen Que yo hago tal otra? Entonces la frustración Puede dar que una persona mate a otra Con pistola No Con machete Tampoco Comienza a hablar Con la boca Entonces Hay un montón de caínes Hoy por hoy Que están frustrados Por alguna situación Porque no recibieron Lo que esperaban Y entonces comienzan a hablar Entonces comienzan a matar El prestigio de alguien Incluyendo tal vez El que da El premio Porque por ejemplo Caín Caín estoy seguro Que Dios me perdone Si no fue así A mí se me hace Que Caín habrá dicho Ese Dios es injusto Seguramente Caín Habrá hablado mal De Dios Dentro de su frustración Porque el frustrado Normalmente Habla mal O la frustra Entonces el hablar mal Es una forma Que alguna forma Es una forma Que se da En que se puede destruir A alguien ¿Qué hacemos Con la frustración? Ahorita vamos a ver Lo que les acabo de mencionar Está en Génesis capítulo 4 Del verso 3 al 8 También vemos A Itofel Su nombre significa Mi hermano es Un tonto Que llegó al punto De ahorcarse Porque no siguieron Su consejo A ver ¿Quién se recuerda De esa parte De esa historia? En serio Segunda de Samuel Capítulo 17 Fíjese que A Itofel Era el consejero De 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 Saúl Segunda de Samuel Capítulo 17 Verso 14 al 23 Es bien interesante Que A Itofel Era consejero De David Pero cuando David huyó Él se pasó A aconsejar A su hijo A Absalón No, perdón Estamos hablando de Sí, de Absalón Perdón Se me estaba acusando Con Saúl La cosa es que Como David estaba huyendo A Itofel Empezó a darle consejo De cómo tenía que Perseguir a David Pero luego Se metió Otro consejero Que es Iba de parte de Dios Entonces Dio otro consejo Diferente Y Absalón Tomó el consejo Del otro Y miren lo que sucede Ustedes lo pueden leer Despacio Si quieren Del verso 14 al 23 Pero leamos el 23 Estoy Segunda de Samuel Capítulo 14 Verso 23 Dice así Uy chica No lo encuentro Capítulo 17 Aquí está Capítulo 17 Verso 23 Pero A Itofel Viendo Que no se había Seguido Su consejo Enalbordó Su asno Y se levantó Y se fue A su casa A su ciudad Y después De poner Su casa En orden Se ahorcó Y así Murió Y fue Sepultado En el sepulcro De su padre Miren pues A ustedes Alguna vez Nos ha acercado A alguien Y le dice Vos mira Que me aconsejas Fíjate Que tengo que hacer Esto y esto Y usted dice Oh Ahorita va a hablar El sabio Salomón Y entonces Mira pues Lo que pasa Es que yo te aconsejo Que hagas eso Y entonces Uno dice Le di un buen consejo Y a los días ¿Qué hiciste? No Lo que me dijiste Es No hice Hice otra cosa A veces Que una persona No se sienta bien Que no le sigan Su consejo Pero aquí Estamos hablando De alguien Que aconsejaba Al rey O sea Esto era Como el gabinete Como la parte Más Más importante Al punto Que al ver Que él dio un consejo Y no lo siguieron Se ahorcó La versión Que yo estaba leyendo Anteriormente Cuando estaba estudiando Esto Literalmente decía Vamos a ver Que dice El verso 22 Entonces David Se levantó Y todo su pueblo No En el 23 Hay una versión Que dice Y Eitofel Frustrado Viendo que no habían Seguido su consejo En el 14 Es verdad No hombre En el 14 Es entonces Absalón Y todos los que Todos los de Israel Dijeron Si Dijeron El consejo De Usaí Arquita Es mejor Que el consejo De Eitofel Porque Jehová Había ordenado Frustrar Porque Jehová Había determinado Frustrar El acertado Consejo De Eitofel Alara Que tremendo Era acertado Su consejo Porque Jehová Había determinado Frustrar El acertado Consejo De Eitofel Si pues Ese consejo Era acertado Fíjense Que el consejo Que dio A Eitofel Era buen consejo Pero lo que pasa Es que Jehová Lo frustró Si pues Entonces Si ahí fue Un de misa Palabra Frustrado Ahí fue Me la saqué Esa frustración O sea que El problema Miren Una persona Que se frustra Se ahorca Y no literalmente Con una soga Deja de actuar Se pone inactivo También Es como que muriera Y uno se los encuentra Y están desanimados ¿Y qué te pasa? No Es que Tu problema Mejor ¿Qué pasó? Se frustró Y la frustración Definitivamente Lo lleva a no A ya no hacer las cosas Por eso es que Hay gente que miren Vienen Vienen a trabajar Incontenta Y entonces De repente Le matan El ánimo Tal vez Por una falta De reconocimiento Tal vez Nunca le dice Al Adán Qué lindo Que está haciendo Felicitación Y como no Entonces se frustra Porque su jefe No le da una palmadita Mucho menos Un reconocimiento Económico A Vistaria Vamos a reconocer Ustedes Trabajadores Fíjense Que no se nos vaya a frustrar Nacida Ya casi No miren Es increíble Una persona Frustrada Ya no trabaja Hace como que Trabaja Y solamente Va a ir pasando La namba Estamos hablando De trabajo Parece zombie Hablemos En el matrimonio Se logra frustrar Una pareja Se logra frustrar Una Uno de Uno miembro De la pareja Y entonces Duermen juntos Pero no lo disfrutan Se habla Pero solo porque Necesitan hacerlo Cásame que Salí del baño Porque ya no aguanto Solo así Pues están frustrados Entonces Eso causa Definitivamente Un gran problema Porque inactiva Mata a la persona La horca Como le pasó A Itofel En serio Fíjense Estamos hablando De quedarse Vivo Más hay gente Que literalmente Se ha hecho Daño A sí mismo De la frustración Algunos se han cortado Las venas Otros Se drogan Otros Agarran A Chupar De la frustración Exactamente Ahí se están ahorcando Puede llegar a morir La frustración Puede llevar a una persona Al cementerio Definitivamente Dependiendo del grado De frustración ¿Verdad? Entonces nosotros ¿Qué necesitamos entonces? Que nos reconozcan Todo Que sigan nuestros consejos Y todo Sanar el alma La oración Sirve para todo Pero principalmente Estos casos Se ministran Definitivamente Reconociendo Que Dios Siempre Paga El hombre No siempre Pagamos Miren A veces hay gente Que dicen Miren Ni siquiera Las gracias Me dio Claro Hay gente Miren Yo por lo menos Yo soy un tanto Mal agradecido A veces O casi siempre De mi No vayan a esperar Por favor Que les pague Todo Lo que ustedes Saban Porque Ahí ya Y ahí ya Se van a frustrar Pero ¿Saben quién? Si se los puede pagar Todo El altísimo El sí Entonces Creyendo por fe Que miren Haga bien su trabajo No esperando Que se lo reconozca El jefe Sino que se lo reconozca El otro jefe El más grande De todos Entonces Él sí No se le pasa Nada Lo que pasa Es que a Caín No es que se le haya pasado Es que a Caín También hombre Él tenía que haber dado Lo mejor Él también Lo dio por competencia O por tristeza Seguramente Caín sí Ya estaba triste Cuando dio la ofrenda Y tal vez por eso No le agradó Muy bien Va Miren pues Lo que está diciendo Israel Caín Vio que Dios Sonrió Y le agradó A ver a él Y a su ofrenda Entonces él Se llenó De envidia Ahí fue donde Brotó la frustración ¿Cómo hacemos Que un receptor De frustración No brote en nosotros? Alegrándonos Del bien ajeno Así dice Un gran rótulo Que está llegando A Matitlán Sin envidia Alegrémonos Del bien ajeno Uy No hombre ¿Qué tenemos que hacer? Alegrarnos Y decir Dios mío Tu bendición Me es más valiosa Que una tabla ¿Vale? Pero quiero una tabla Vamos a ir terminando Porque ya se va a poner Más recio la vida también Pero vamos a Vamos a seguir La otra semana Primero de vez Avanzando Pero que Dios Nos ayude A que El receptor De frustración No nos alcance Porque el problema Es que nos podemos Ahorcar Si hombre Vamos a pedirle A Dios Que nos Provea Miren Hay gente Que le ha orado A Dios Pidiéndole algo Y que en algún momento Llegaron a creer Que Dios Se los iba a dar Y eso está bueno Eso sé Pero resulta Que entre los planes De Dios No estaba Darles eso Eso no garantiza De que una persona Crea que Dios Se lo va a dar No garantiza Que se lo vaya a dar Porque tiene que estar Entre la voluntad Buena, agradable Y perfecta Para que se cumpla Y esas personas Podrían llegar a frustrarse Porque no recibieron De parte de Dios Lo que esperaban Yo conozco gente Que dice Mire usted Dios es malo Porque le pedí Que no se llevara A mi hijo Que no se muriera Y se murió En el hospital Y algo otro De su esposo Su esposa Y así sucesivamente Y Dios Desde allá Es decir Conozco Un montón de gente Que un día Me prometieron algo A cambio Que le sanara A su hijo Se lo sané Y después de eso No me lo cumplieron Entre esos También estaba Esta persona Podría llegar a decir Porque Dios Conoce el futuro Entonces miren pues ¿Qué hacemos Para no frustrarnos? Dice la Biblia Que hay que dar Gracias a Dios En todo tiempo El dar gracias Al Dios Eterno Nos puede curar Nos puede vacunar De no frustrarnos Y no irnos a adorcar Como hay Itofel Oremos Fuente de Luz Ha presentado Una reflexión espiritual A cargo de José Luis Cepeda Queremos saber Si este tema Fue de bendición Para tu vida O si necesitas ayuda Con oración O consejería Contáctanos en www.fuentedeluz.org O escríbenos al correo Oficina Oficina Oficina